Azaia, miren lo feliz que está porque ya son sus amigas, mejores amigas y vecinas Catalina y Aidy Marí Son vecinas nuestras y que han estado asistiendo de nuestras reuniones Yo quería, ellas tienen preparado esto desde hace un tiempito Y es que Dios es amor y Dios es la fuente De que nosotros podamos dar a otros de ese mismo amor Que por su gracia a través de la muerte de su hijo nosotros lo podemos experimentar y recibir Y me sorprendió mucho porque las chicas decían Es que lo que tenemos es un tema que es del amor, que parece ser de pareja Y el señor como tiene todo planeado Y Santiago cuando escuché de la pareja que se estaban comprometiendo Así que este tema se lo vamos a dedicar a todo Porque el Cristo es esa fuente para que nosotros recibamos de ese amor Y el que hace que resurja el amor cuando el amor se acaba Y es el que nos da la gasolina para seguir adelante relacionándonos Así que este tema se llama Su amor es Es un sueño Es el cielo Es un sueño No hay en el mundo Tan rico por el de tu y yo Tan fecho y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocer el cuerpo de todo Cada mañana al despertar quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero botar las estrellas contigo a mi lado Te amo, te amo Damos gracias a Dios que nos subió Y que por el divino soy el mismo cabezón Mientras yo vivo te amaré Mientras respiro te vas para ti Yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respiro te vas para ti Tú eres un sueño, sueño Tú eres un sueño, sueño Tú eres un sueño Y la vida se aclara, se aclara Nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca gané por jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Que Dios nos entregó Conocer el cuerpo de todo Y en las tardes quiero salir de todo Y en las noches quiero botar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Mientras yo vivo te amaré, mientras te estiro Es para ti, ya para ti, ahora a tu lado le aprendí más sonreír Mientras yo vivo te amaré, mientras te estiro Mientras yo vivo te amaré, mientras te estiro Es para ti, ya para ti, ahora a tu lado le aprendí más sonreír Mientras yo vivo te amaré, mientras te estiro Su sueño, su sueño